Dame a mí, dame a mí tu cariño, dame a mí, dame a mí tu calor Solo quiero de ti tu mirada, para luego quererte más y más Yo te pido un poquito nada más, de tu alma un hilo palpitar Y sentirme en la vida con sabor, de la más grandiosa ilusión Dame a mí, dame a mí tu sonrisa, dame a mí, dame a mí tu mirada Solo quiero de ti tu mirada, para luego quererte más y más Lamentaría yo, si un día tú me di, era que no, 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 no Me alegraría yo, si un día tú me di, era que sí, 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 sí Yo te pido un poquito nada más, de tu alma un hilo palpitar Por la vida, la vida, por favor, de la más grandiosa ilusión Dame a mí, dame a mí tu sonrisa, dame a mí, dame a mí tu mirada Solo quiero de ti tu mirada, para luego quererte más y más Lamentaría yo, si un día tú me di, era que no, 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 no Me alegraría yo, si un día tú me di, era que sí, 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 sí Solo quiero de ti tu mirada, para luego quererte más y más Para luego quererte más y más Para luego quererte más y más